Hola, soy Ángela Irabien de la empresa Fama y el día de hoy vengo a mostrarles dos de nuestros equipos más vendidos de la línea Sino, el modelo SVB y el modelo SVD650. A simple vista pareciera que estos centros de maquinado son iguales, pero en cada modelo contamos con características diferentes y en este vídeo te ayudaremos a saber cuál es el indicado para ti. Ambos modelos son una perfecta opción para iniciar en centros de maquinado vertical. Cuenta con un amplio espacio de trabajo, con una mesa de 850 x 400 milímetros y recorridos en los ejes X de 650 milímetros, Y de 400 milímetros y Z de 500 milímetros, dando avances rápidos de 48 metros por minuto en los ejes X y Y y 32 metros por minuto en el eje Z. En el modelo SVD contamos con 12 mil revoluciones con un motor de 7.5 kilowatts por transmisión directa, a diferencia de su hermana, la SVB la cual llega hasta 8 mil revoluciones con un motor de 11 kilowatts con transmisión por banda. Ambos modelos cuentan con un cono BT40 y cambiador de herramientas de 20 posiciones, así como control Mitsubishi en diferentes versiones. En el modelo SVB encontramos la versión estándar M80B y en el SVD tenemos la versión de alto rendimiento M80A. Los controles Mitsubishi de ambas máquinas cuentan con puertos Ethernet, USB y SD para ayudarte a transferir fácilmente los programas. Cuentan con ciclos gráficos NAVI para ayudar al operador en la programación y maquinado de procesos básicos de planeado, barrenado, entre otras operaciones. Las principales características del SVB son, cusillo principal con transmisión por banda y gran potencia, que proporciona un mayor torque y permite meter mayores cortes en el desbaste, y control Mitsubishi M80B enfocado a 2D o a superficies poco complejas. Y en el SVD son, cusillo principal con acomplamiento directo y mayores revoluciones, que te proporcionará mejores acabados. Y un control Mitsubishi M80A que cuenta con mayor velocidad de procesamiento de bloques de .44 milisegundos y una lectura anticipada de 1.350 bloques, lo que te ayudará en el mecanizado de moldes, superficies 3D y piezas complejas. ¿Cuándo elegir el modelo SBD o SBB? El modelo SBB es una máquina más equilibrada, enfocada a un mecanizado general y mayor versatilidad. Es justo lo que necesitan talleres en general. Si no estás enfocado en un sector específico, apto para piezas con alta precisión, velocidad y diversidad entre 2D y 3D, con una alta producción. El modelo SBD es una máquina más enfocada al sector de moldes o a los acabados, donde las altas revoluciones y velocidad de control te ayudarán a conseguir los acabados más exigentes. ¡Accesorios! Ambos modelos pueden contar con un descargador de virutas tipo tornillo, que te ayudarán a reducir los tiempos de limpieza. Podemos instalar un palpador de piezas para reducir tiempos de centrado. Ahora que conoces la diferencia entre estos dos increíbles modelos, cuéntanos en los comentarios cuál es el adecuado para tus maquinados. Si te gustó el vídeo dale like y suscríbete a nuestro canal y siguen a nuestras redes sociales como FAMASAMX.